Raúl González, Talán Duseváyev, Mateo Garralda, Talán adentro, que golazo de Talán Duseváyev, como ha machacado la portería contraria, ahí está en los abrazos del banquillo sobre este genio de este deporte, Talán Duseváyev. No se puede tirar más, más, más a ras de suelo, ahí lo vamos a ver prácticamente, ya lo dijimos el otro día, se va a dejar la piel de los dedos.